Comenzamos así, hola amigas y amigos de toda Bolivia. Estamos iniciando con esta transmisión en estreno desde la llanta para todo el país. Las propuestas son importantes, las que damos a conocer en estos espacios con cobertura a nivel nacional. Hoy tenemos un terreno exclusivo, oferta exclusiva de Mave. Está a precio de propietario, tiene respaldo y asesoramiento legal e inmobiliario de esta empresa de Cochambra. De Mave, es oferta exclusiva de Mave. Terreno en venta sobre Avenida Principal, hablamos de la Avenida Circuito Bolivia, esto en Cochambra. Lado Country Club, es un terreno amplio en superficie, en esquina, con frentes también bastante amplios. El precio, atención, 307 dólares por metro cuadrado a precio de propietario. Estaremos dando a conocer información exacta referente a la ubicación precisa de este terreno en un mapa satelital. También estaremos destacando características, aspectos importantes y atractivos de esta muy buena propuesta. En la llanta, terreno amplio de venta, estamos junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. ¿Qué tal, queridos amigos? Tengan una cordial bienvenida a Mave y un saludo afectuoso de su servidor. A través de arroba Mave Inmuebles en Facebook y Mave Inmuebles en YouTube. Empezamos el recorrido y desde luego estaremos desarrollando la información importante de este bonito terreno con amplia superficie ubicado sobre la Avenida Circuito Bolivia. Empezamos dando a conocer la superficie del terreno que hoy presentamos a la venta, que por cierto es divisible. 1,495, 1,495 metros cuadrados para que es perfecto ese terreno para construir la casa de sus sueños, una casa de lujo con amplio jardín. Incluso, ¿por qué no? Con piscina dentro de la urbanización La Rinconada, lado Country Club sobre la Avenida Circuito Bolivia. Es divisible, también es perfecto para personas inversionistas, constructores. Por supuesto, damos ideas, sugerencias. Es perfecto también ese terreno para utilizarse para algún negocio. De repente, un taller mecánico de autos, un lavadero de autos para empresarios. También ideal esta propuesta, la superficie amplia, 1,495 metros cuadrados en esquina, con dos frentes también amplios, de 30 metros y 50 metros. Lo reiteramos, divisible, amurallado, dentro de la urbanización La Rinconada. Así es, podemos observar en imágenes la muralla de este terreno, construida con materiales de primera calidad. Documentos completamente en orden. Además, este terreno en venta, por ser exclusivo, por ser oferta exclusiva de MAVE, cuenta con el asesoramiento legal e inmobiliario que le ofrece MAVE a usted para su seguridad, para que esté tranquilo a la hora de poder comprar o vender un inmueble en Cochoamba, no solamente en el aspecto legal, que es muy importante, es muy delicado. También en lo que concierne al asesoramiento, asesoramiento inmobiliario, usted tome contacto con nosotros. Este inmueble es exclusivo de MAVE. Está en oferta a precio de propietario 307 dólares por metro cuadrado. Está a precio de propietario 307 dólares por metro cuadrado. Amplio terreno de 1,495 metros cuadrados. Y en la urbanización se cuenta con todos los servicios básicos disponibles para instalarse en el terreno. Ya lo sabe, perfecto para su casa de lujo, construirla en este terreno amplio. De repente es perfecto también para constructores inversionistas. Es divisible, puede construir varias edificaciones, varias casas en ese terreno para venderlas. Y también, ¿por qué no? Damos esa sugerencia. Perfecto el terreno para utilizarse en algún tipo de actividad empresarial para empresarios. Muy buena inversión en la urbanización, la rinconada sobre la Avenida Circuito Bolivia. Vamos a conocer, Carlos, los teléfonos de contacto con MAVE, porque esta oferta es de MAVE, es exclusiva. Está a precio de propietario. Así es, tome nota. Los teléfonos de MAVE 616-8280 y 4332-342. El terreno lo presentamos a nivel país. Está ubicado en Cochoabla, sobre, sobre Avenida Principal, Circuito Bolivia, en Urbanización La Rinconada, sí, lado Country Club. Esas son las referencias importantes. Pero seguramente usted quiere conocer más información a exactitud respecto a la ubicación. La mostramos en instantes en este o con la ayuda de este mapa satelital junto a Ati, Carlos. Así es, presentamos la ubicación exacta de este terreno. Por cierto, esta imagen vendría a ser la Avenida Circuito Bolivia. Y esta es la ubicación exacta de este hermoso terreno dentro de la urbanización de Alto Prestigio, La Rinconada, como se dijo, y sobre la Avenida Circuito Bolivia. A pocos minutos del centro de la ciudad, vecino es este terreno del Country Club que se hacía mención. Además, también está muy cerca la sede social del Club Aurora, como también el Complejo Club Jorge Bilstermann. Cerca de la casa se cuenta con varias áreas verdes. También tenemos parques para niños. Nos ubicamos cerca también, importante destacarlo, a varias tiendas zonales. Una zona urbanizada sobre Avenida Circuito Bolivia. Estamos situándonos en cercanías de la Asociación de Automovilismo Deportivo Cochoamba, ADECO. Cerca de varios talleres mecánicos. También por eso dábamos la idea, la sugerencia de poderse utilizar este terreno para algún tipo de emprendimiento empresarial. Para un taller mecánico, un lavadero de autos grande, para una empresa. Esa está la ubicación. La estamos viendo en la esquina. Con 30 y 50 metros de frente, dos frentes. Superficia extensa. 1,495 metros cuadrados en la extensión de este terreno. En 20 a precio del propietario. Cuenta con el respaldo, asesoramiento y orientación inmobiliaria de MAVE. 307 dólares por metro cuadrado. El precio de este terreno. Comuníquese con MAVE si quiere más información. Lo vemos una vez más en su pantalla a nivel Bolivia. Oferta de bonito terreno en Vinta. Sobre la avenida Circuito Bolivia. En esquina. Dentro de la urbanización cerrada La Rinconada. Con 1,495 metros cuadrados de superficie. Con frentes de 30 y 50 metros. Divisible. Amurallado. Con documentación completamente en orden. A excelente precio de ocasión. 307 dólares por metro cuadrado. Es oferta exclusiva de MAVE. Está a precio de propietario. Para más información. Comuníquese con nosotros. De esta manera hemos presentado una muy buena propuesta para usted. Que nos siga a nivel país. Que está en Cochoamba. De repente nos sigue en Oruro. En Potosí. En La Paz. En algún departamento de nuestra amada Bolivia. De nuestra tierra. De nuestra Bolivia. Gracias por su atención. Gracias por siempre estar atentos al contenido que vamos publicando. Día a día. A través de plataformas virtuales. Como lo son Facebook y Youtube. Un gusto poder informarles de este tipo de contenido. Recuerde que si usted también necesita. Necesita ofertar algún inmueble de su propiedad. Un inmueble. Como un departamento. Un edificio. Una casa. Un local comercial. Fituado. Ubicado en el Valle de Cochoamba. Viendo en alguna parte del departamento de Cochoamba. Puede comunicarse con MAVE. Hágalo para poder conocer cómo incluir su oferta en estos espacios. Que llegan a nivel país. Con sus teléfonos de contacto en pantalla. Como dueño o propietaria. Si usted desea hacerlo así. Gracias amigos y amigas. A través de Facebook y Youtube. Hemos compartido este espacio. Desde Cochoamba. Carlos, gracias por tu compañía. Marcela, queridos amigos. Siempre es un grato placer acompañarles. Y brindarles información actualizada. De inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias Bolivia. Nuestro reencuentro. Reencuentro. Nuestro reencuentro. En una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de bonito terreno en Vinta. Sobre la avenida Circuito Bolivia. En esquina. Dentro de la urbanización cerrada La Rinconada. Con 1.495 metros cuadrados de superficie. Con frentes de 30 y 50 metros. Divisible. Amorallado. Con documentación completamente en orden. A excelente precio de ocasión. 307 dólares por metro cuadrado. Es oferta exclusiva de Mave. Está a precio de propietario. Para más información. Comuníquese con nosotros.